Baila como bailo yo, como cosa que en Guantanamo es changui Baila como bailo yo, como cosa que en Guantanamo es changui Caramba, caramba, al contemplarla y al dudar, muy verde se ve la caña Es que el guajiro cubano, la siembra con maña Baila como bailo yo, como cosa que en Guantanamo es changui Baila como bailo yo, como cosa que en Guantanamo es changui Baila como bailo yo, como cosa que en Guantanamo es changui Baila como bailo yo, como cosa que en Guantanamo es changui Que me separa del valle, la tarde dentro del monte Sentir de río su corriente, y gritar a los insultes Baila como bailo yo, como cosa que en Guantanamo es changui Baila como bailo yo, como cosa que en Guantanamo es changui Baila como bailo yo, como cosa que en Guantanamo es changui Baila como bailo yo, como cosa que en Guantanamo es changui Pepe me lo dijo a mi, que changui era caliente Y yo como soy cubano, no bailo como자 dice Cómo vas a que aguanta la vuelta a mi Cómo vas a que aguanta la vuelta a mi Cómo vas a que aguanta la vuelta a mi Cómo vas a que aguanta la vuelta a mi Baila como bailo yo, como gozan en Guantanamo el Changuí Baila como bailo yo, como gozan en Guantanamo el Changuí